Luego de la exitosa primera fecha del cross country de invierno en la Pintana 2014, los runners se preparan para la segunda jornada el sábado 12 de julio en Hacienda El Mariscal. Circuitos de 500, 1000 y 2000 metros para los más pequeños y 5K y 7K para los atletas avesados esperan a quienes lleguen a partir de las 9 horas hasta el camino El Mariscal 2619. En medio de 240 hectáreas de terreno agreste atravesado por riachuelos y plantaciones, se desplegarán los trazados para que los deportistas puedan disfrutar de una jornada excepcional en medio de la naturaleza. Cristian Ibarra, jefe técnico del atletismo de la Pintana, comentó esta nueva oportunidad de practicar deporte en un entorno privilegiado que nos brinda la Corporación de Deportes de nuestra comuna. Nosotros queremos invitar afectuosamente a todos los participantes y a las personas que les gusta el running a participar de esta segunda fecha del cross country que organizamos en la Hacienda El Mariscal. Mantenemos las mismas categorías, tenemos múltiples categorías desde los mini que son menores de 7 años, que es algo súper novedoso, en poca competencia y cross como este se aplica a esa categoría. Nosotros estamos tratando de incluir desde esa edad hasta los seniors, entonces invitamos a todos los niños menores de 7 años que son los mini, a los penecas, a los preparatorias, intermedias, juveniles, todo competidor y senior a participar de esta segunda fecha del cross country con un circuito súper novedoso, extremo, con diversas dificultades acorde a la edad de cada uno de los participantes, así que los invitamos afectuosamente a todos los teams de running que quieran participar. Tenemos circuitos desde los 500 metros para las categorías menores de 7 años, es un circuito no tan complejo, es súper simple para ellos ya que se están integrando recientemente por la edad que tienen. Tenemos otros circuitos con lugares mucho más dificultosos, donde el recorrido no es muy plano, no es muy recto, tiene uno que tener mucho cuidado con respecto al sector por donde va corriendo, hay lugares que hay mucho barro también. La Hacienda del Mariscal en sí, sin lluvia, sin nada, ya es un sector que es complejo, que es como un cross country bien definido, pero ya con lluvia, con barro, en los sectores donde hay siembra, ya sería un cross totalmente, como el nombre lo hizo, un cross country. Para llegar hasta Hacienda del Mariscal, la organización dispuso de buses de acercamiento desde la Plaza de Armas de La Pintana, ubicada en el paradero 36 de Santa Rosa, puestos de hidratación, guardarropía, seguridad, ambulancias y masajes complementan la oferta. Como se trata de un evento gratuito e inclusivo, se antoja como un panorama familiar ideal para fin de semana. Nosotros hemos hecho invitación a diversos colegios también a participar, es una buena instancia para que los colegios con las edades de mini, menores de 7 años, participen en esta actividad y también para que los apoderados, los padres acompañen a su hijo y también aprovechen de participar, ya que también tenemos categorías para ellos, y por eso es un cross country que incluye, es inclusivo, tiene diversas categorías, tiene desde los chicos hasta los adultos, los seniors, entonces es una buena instancia para que el grupo familiar participe. La invitación está extendida, nos vemos el próximo 12 de julio en Hacienda del Mariscal, porque nos gusta correr, porque amamos el running, porque sabemos crecer. Quería dejar a todos invitados al cross country de la Pintana, en la Hacienda del Mariscal, va a estar muy bueno y van a haber distintas competencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!